En primer lugar, con todo lo que se ha presentado, la prueba en el requerimiento de la Fiscalía y alguna prueba de la Defensa, tenemos por acreditado lo sucedido en la Comisión Especial, sus actuaciones, sus notificaciones, las citaciones que se hicieron y los argumentos que aquí se han exprimido. Es cierto, existió una convocatoria al ministro Zelaya, efectivamente, y la cual no hizo presencia, no una vez, sino inclusive tres, cuatro veces a la cual no hizo presencia. Debido a eso, fue que se le giró la petición que trajera por apercibimiento al ministro Zelaya, al director de la Policía. ¿Cuál es el detalle o el motivo por el cual el fiscal presentó el requerimiento por encontrar indicios del delito de incumplimiento de deberes al viceministro de Seguridad, director de la Policía? Es que no cumplió con esta solicitud de la Asamblea legislativa que está regulada en ley, que está regulada en el reglamento y que los funcionarios, como dice la Constitución, están sujetos al principio de legalidad. Solo pueden ejecutar las actividades y las acciones que conforme la ley les corresponde y no una interpretación como se dio y que han mencionado los colegas en el documento. En el párrafo quinto del documento que ya mencionaron los colegas, en la parte final dice, de esta manera la tercera convocatoria dirigida al funcionario en comento, al no surtir plenos efectos por la causa justificada, enunciada, queda pendiente de realizarse. Está interpretando algo que a él no le corresponde. A mí lo que más me llama la atención sobre esto, y lo discutíamos también como grupo parlamentario, es que existieron varias manifestaciones de acciones y de la voluntad del director de la policía y viceministro. Hay un documento de fecha 30 de septiembre en el que menciona que le dijo al ministro Zelaya que se apersonara y que tenía un llamado de la Asamblea Legislativa. Posteriormente, y dentro de los documentos incorporaron como prueba, unas acciones por parte de miembros de la policía que lo fueron a buscar a su domicilio. Pero posteriormente, en el documento de mención, se somete el director de la policía y dice que efectivamente no puede hacerse presente y que la comisión debería reprogramar nuevamente la presencia de él. Y acá ha venido la defensa mencionar que era ilegal. ¿Qué es ilegal? Esa orden cuando ya la había girado y había acciones en cuanto a esa acción que él había hecho. Mencionaron que no está puntualmente establecida en la ley ese tipo de acciones y que eso es lo que se va a ir a discutir ante el juez. Recordar que aquí estamos ante una vía parlamentaria que estamos discutiendo sobre al lugar o formación de causa o no. Es decir, que a él se retira el fuero. Y dice el artículo 5 de la ley orgánica de la policía. Artículo 5. El director asignará al personal que sea necesario para cumplir atribuciones que por ley se deban realizar en conjunto y bajo la dirección funcional de otras carteras de Estado. Igual regulación se aplicará para la práctica y ejecución de diligencias debidamente proveídas a petición de los funcionarios determinados por la ley. Existe. Existe una función determinada en la ley para el director de la policía y que incumplió. No lo hizo. No lo hizo. Y aquí está expresamente en la ley. No entiendo por qué la defensa plantea que existe una ilegalidad al pedir su intervención para que trajera al ministro. Y todo esto, ¿verdad? Yo, ante esta situación sobre las redes sociales, agrava. Las redes sociales deben de tomarse con la debida seriedad del caso y no que sea un instrumento de creación de odio y separación entre los salvadoreños. Viene y en su red social, en Twitter, dice Quedan demostradas las intenciones de los diputados de interpretar y aplicar las leyes a su conveniencia. No es así. No es así. Hemos cumplido tal y como decía el reglamento de la Asamblea, el Código Procesal Penal, conforme a las actuaciones que hicimos dentro de esa comisión y esta comisión al llamarlo. Mire, aquí la pregunta es, lastimosamente al director de la policía le ha caído la responsabilidad y el ministro de Hacienda solamente se dedica a tuitear. Y es por él que se ha llevado este proceso. Nada le costaba venir y dar las explicaciones a la comisión de lo que se le pedía. Pero, con lo que ha dicho hoy la fiscal, ha quedado establecido. Ella mencionó este documento y lo han dicho otros diputados, la diputada también, que acá hizo una valoración expresa y tomó una decisión con respecto a lo que estaba haciendo y ejecutando. Yo les mencionaba a mi equipo y a mi grupo parlamentario que con el oficio del 30 de septiembre ahí se hubiera quedado el director de la policía y no hubiera emitido esta y quizás ahí tuviera una parte justificativa. Pero no, quizás tuvo unas dificultades por ahí y este documento es el que lo compromete ante la comisión de Cete Giletes y ante esta comisión de antejuicio. Por lo tanto, no podemos obviar nosotros que debe de ser valorado ante el juez competente, ante la Cámara, el respectivo delito. Bueno, el fiscal ya decidirá el procedimiento que va a continuar después que lo veamos en el pleno legislativo. Pero sí, efectivamente, yo quiero finalizar haciendo el llamado a los funcionarios que solamente tienen las facultades que les da la Constitución en la ley. Es el principio de legalidad. De ahí no se pueden salir. No hay margen de interpretación, no hay margen de excusa o de justificación ante las facultades que están establecidas en el reglamento de la Asamblea y en las leyes respectivas. Por lo tanto, ya lo dijo la diputada Jance Urbina que como grupo parlamentario hay suficientes elementos y existe la probabilidad no de culpabilidad de comisión del delito, sino que sea revisado, sea analizado por el juez y por el órgano judicial competente para que pueda el fiscal o la fiscalía revisar a profundidad todas las acciones que se han cometido. Así que frente a este caso solamente decir que son un par de documentos los que han definido la actuación del director de la policía y viceministro y no voy a dejar de mencionar lo último es que el nombramiento como viceministro de seguridad se dio posterior a todos estos hechos una situación que inclusive sería indicio para investigar por ya lo he dicho la sala de lo constitucional que podría caber acá fraude de ley fraude de la constitución para que se revistiera de este fuero al director de la policía por el posible cometimiento de un delito. Música 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 Gracias por ver el video.